Polémica de arte en Castellón. La escultura que va a ocupar la rotonda de acceso al futuro aeropuerto, un mastodonte de 24 metros, está dando mucho que hablar. En principio se dijo que era un homenaje a Fabra y de hecho hay una denuncia de Izquierda Unida, pero nosotros hemos estado con el escultor y nos ha dicho que nada que ver con políticos. A lo mejor ustedes le encuentran parecido con el presidente de la diputación. Véanlo en el reportaje de Lorena Tortosa. Y esta es otra cara. Ahora ustedes busquen a Carlos Fabra, que dicen que se parece. Búsquenlo, espero que no se me enfade Carlos Fabra. Después dicen que lleva gafas de sol, la escultura. Pues ni gafas de sol ni cristales opacos. Aún así, algunos han visto en estas piezas de cobre la cara de Carlos Fabra. El artista dice que solo es un personaje más de su fauna, aunque la inspiración es la que manda. Yo me inspiro en la persona que lleva eso dentro. Yo lo que sí he visto ha sido nacer la primera palabra de reivindicar un aeropuerto para Castellón. Y esa palabra la dijo Carlos Fabra. Tratándose del archimputado presidente castellonense, la polémica está servida. Así que juzguen ustedes mismos. 24 metros de altura, 4 caras, 4 narices y 5 ojos. Yo tengo la dignidad suficiente para si yo hiciera un homenaje a Carlos Fabra, decir voy a hacer un homenaje a Carlos Fabra o voy a hacer un homenaje a Zapatero. La escultura coronará la rotonda de entrada al futuro aeropuerto de Castellón. La ha encargado su gestora pública, Aerocas, y pagará por ella 300.000 euros. Puede parecerles mucho, pero Ripollés añadirá de su bolsillo una cantidad similar. Cuando la obra ideada supera lo presupuestado, siempre acaba triunfando la expresión del artista. En Burriana, Castellón, Lorena Tortosa, CNN+. La vida en Roox. La vida en Roox. La vida en Roox. Per a mi es un demà. Hi ha gent que en vez de fer presumpció legal de la innocencia... Esta persona no toca un cèntim d'euro. La vida en Roox. La vida en Roox.